Era Rodolfo el reno que tenía la nariz Roja como la grana y de un bello singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero una vida llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo ilugió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Era Rodolfo un reno que tenía la nariz Roja como la grana y de un bello singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero una vida llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo ilugió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo ilugió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó 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 Gracias.